y ya estamos de regreso, ve que fueron poquitos minutos los que nos separamos de usted y me encanta este tema de los tres, un amor violento, me encanta, me encanta este tema compartir las bandas nacionales también aquí en nuestro programa y compartir temas importantes así como lo anunciamos hace unos minutos vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de lenguaje, de señas vamos a hablar de eso y muchos temas más también relacionados con nuestra invitada que es Ingrid Contreras, ella es directora de Avanza Inclusión ¿Cómo estás Ingrid? Hola Evelyn, por favor, Evelyn Contreras, me quedé con la Ingrid que estábamos haciendo el tarot Evelyn, bienvenida, un gusto tenerte acá Muchas gracias Carolina, muchas gracias por el espacio para conversar la verdad es que es verdad que la inclusión va creciendo cada vez más y a todos nos importa también seguir aprendiendo, seguir conociendo pero no siempre están los espacios como para conversar tranquilamente de esto y agradezco mucho que en este espacio que hoy día particularmente que es el aniversario el tercer aniversario de la ley, podamos conversar de la lengua de señas Oye, bueno, podemos conversar, también te quiero preguntar un poquito de qué significa Avanza Inclusión, el ámbito que ustedes se desarrollan sin embargo, hoy día tal como lo comentábamos, un día especial porque un 22 de enero del 2021 se incorpora legalmente en el fondo la lengua de señas como el lenguaje oficial de las personas sordas aquí en Chile, eso en términos legales o en términos operativos, ¿qué significa? Bueno, siempre van a haber un poco de críticas en términos de que las leyes se demoran un rato en tener por ejemplo fiscalización, multas, ese tipo de cosas pero de alguna forma señala que desde el Estado hay un reconocimiento de esta lengua y por lo tanto hay un reconocimiento a la necesidad que tienen las personas sordas por ser personas eminentemente visuales, ¿cierto? De comunicarse a través de las señas y desde ahí entonces no solamente está el reconocimiento del Estado sino también está el compromiso por promover la lengua, está el compromiso por defender que los espacios comunicacionales, por ejemplo, cuenten con la lengua de señas que según debe que tenemos nosotros también es un desafío, exactamente, que hay que ir incorporando de a poco porque también eso permite llegar a más personas Exacto, bueno y esa regulación también dentro del 2021 ahora me imagino que va avanzando, que ese proceso ha ido paulatinamente incorporándose Como te digo, igual es lento, o sea, hace ya harto rato existían las normativas respecto de la accesibilidad y la accesibilidad en general todavía es compleja, todavía no se cumple 100% y todavía las personas que requieren de esos accesos especiales en el fondo están buscando constantemente por dónde entrar para, por ejemplo, demandar o obligar algún edificio a tener espacios de reconocimiento y espacios de poder acceder Hace poco la comunidad sorda nuevamente estaba levantando una campaña a propósito de que el Festival del Guaso del Mue, que hoy día está, o sea, hoy día, en estos días está siendo transmitido, no contaba inicialmente con interpretación y cuenta ahora, por supuesto, y ha sido positivo para la comunidad poder participar de los humoristas, de la música, las personas sordas tienen muy instintivamente la comunicación desde la vida visual y en el pasado incluso a los niños se les negaba esto se les negaba porque, no sé, se les buscaba que aprendieran a hablar hoy día se entiende que se pueden buscar paralelos, caminos paralelos Claro, hay formas que arregles paralelos y hay formas de, es inclusión Pero lo más instintivo es la seña Sí Y delante también conversamos aquí en las propagandas como podemos aprender lengua de seña lo más fácil es comunicarse con una persona sorda, vincularse y ellos mismos son los más que más intencionan en cómo enseñar la seña Sí, quienes te van orientando también, y me pasó en toda la experiencia también en términos de, en un minuto hice un documental con personas sordas Y me di cuenta de que lo que uno hablaba, me decía, pero habla lo concreto, lo mínimo para poder entenderte, y ahí uno se da cuenta que hablas por las ramas que tienes, la forma de adornar, las palabras, que la forma de comunicación la verdad que es súper poco concreta Exacto Entonces hay distintas formas que, claro, que uno cuando se va interiorizando vas pudiendo conocer y pudiendo comunicarte de mejor manera Sí, absolutamente Bueno, eso sí tiene la lengua de seña, es muy puntual Es puntual, claro No tiene decoraciones, no tiene dichos Nosotros tenemos dichos, rimas, cosas que en estricto rigor la mayoría de las veces no tienen mucho aporte al mensaje que te quiero decir Entonces sí, la lengua de seña viene a ser bastante más concreta pero es muy funcional y nosotros, desde nuestra perspectiva como Avanza Inclusión que trabajamos en la inclusión social y laboral hace 14 años de personas con discapacidad hemos también visualizado en terreno, ¿cierto? Lo relevante que es para que una persona pueda enterarse de todo lo que ocurre en el mundo laboral, en su espacio laboral Claro Desde los riesgos, ¿cierto? Las funciones que tiene que cumplir, las implicancias, por ejemplo, de no cumplir un contrato Todo requiere una traducción puntual No sirve que uno le diga más o menos, con una seña A veces uno dice, oye, pero si las señas son fáciles La seña no es tan sencilla en términos de que mover las manos así no aporta tampoco, ¿cierto? Claro Hay señas específicas que se hacen para poder comunicar algunos mensajes Ahora Y de alguna forma buscamos entonces, a través de estos apoyos que las personas puedan entender los mensajes concretos y ser, igual que el resto de los trabajadores súper claros, ¿cierto? Con lo que les toca hacer con cuándo lo hacen bien, cuándo lo hacen mal y cómo en el fondo pueden ir mejorando y desarrollando su carrera Maravilloso Evelyn, ¿tú crees que con la promulgación de la ley quizás en un futuro vamos a poder contar con educación en términos de lenguaje de señas de lengua de señas en nuestro colegio o recinto educativo? ¿Tener la posibilidad de acceder al hecho de que el Estado lo reconozca? O sea, la ley hasta ahora no apunta hacia allá, digamos apunta solo al reconocimiento y de alguna forma la promoción de esa ley la promoción podría ser esta una estrategia, ¿cierto? Que haya educación en lengua de señas en los colegios sin embargo, igual que otros idiomas cuando uno no tiene el contacto con las personas que hablan ese idioma muchas veces se pierde o sea, yo he tomado algunos cursos que no han sido tan eficientes, por ejemplo, para mi aprendizaje pero cuando he trabajado con personas sordas el aprendizaje es muy veloz, es muy... Es intuitivo también Es intuitivo, absolutamente Oye, bueno, y cuando hablamos hablamos un poquito de conceptos también no sabemos muchas veces cómo referirnos ¿el término es persona sorda? Existen... La ley misma define un poco la persona con discapacidad auditiva como la persona que tiene pérdida parcial o pérdida total de la audición y desde ahí, ¿cierto? hay personas que ocupan algún instrumento como audífono, ¿cierto? La mayoría ocupa lengua de señas u otros sistemas para poder acceder a la comunicación auditiva pero hay una parte de estas personas con discapacidad auditiva que son las personas sordas que se identifican como parte de una comunidad como parte de un grupo humano con características culturales propias y ahí es donde entra la lengua de señas la lengua de señas se entiende como una lengua de un pueblo específicamente y tiene características locales además no es como que la lengua de señas sea universal entonces también eso lo hace de repente un poco más compleja por ejemplo de incorporar en los planes educativos de los colegios es distinta la lengua de señas del norte de Chile, del sur y de un idioma a otro o sea, por ejemplo, de la inglesa al español pero con mayor razón es complejo dentro incluso de un mismo país como Chile, que es largo y que tenemos como regiones más alejadas tenemos incluso cambios en algunas señas desde, por ejemplo, Santiago a Viña del Mar que es donde nosotros estamos ubicados entonces, generalmente las personas igual se pueden traducir por supuesto la seña y pueden entender de qué están hablando pero no es tan universal como para llegar y poner un plan a nivel de Mineduc, por ejemplo claro, la verdad que son detalles que pocas veces nos introducimos que pocas veces conocemos y que es importante poner sobre la mesa que es un tema que tiene varias aristas y que también destaca en el ámbito de la inclusión laboral que es en lo que ustedes también están muy enfocados y que es una realidad que es parte de la inclusión real porque cuando hablamos ya en términos de educación en términos, claro, es un proceso pero ya el desarrollarse laboralmente dentro de una organización es bastante más complejo y eso también te define tu vida o sea, define tus ingresos define cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas o sea, la inclusión a nivel educativo y laboral tienen harto en común pero la inclusión a nivel educativo tal como tú dices es como tiene que ver con el ganar experiencia ganar contenidos, aprendizajes, cierto y en el ámbito laboral tú tomas todos esos aprendizajes y los vas a poner en práctica y los vas a poner en práctica no solo para aportar a una organización sino que también para recibir de vuelta una remuneración que te permita proyectarte con tus deseos con tus sueños familiares, personales entonces es relevante en ese ámbito pero también es relevante en otros como la cultura, como la entretención porque las personas cuando no tienen la posibilidad de tener una traducción en lengua de señas se quedan absolutamente fuera de lo que está pasando en la sociedad y desde nuestra experiencia en el ámbito laboral por supuesto que es relevante que un trabajador, por ejemplo no solo, como decía antes aprenda sus funciones conozca los riesgos implica prevenir un accidente laboral implica, por ejemplo entender cómo voy desarrollándome cada día más cómo voy mejorando mis funciones y eso dentro del ámbito laboral es muy relevante nosotros trabajamos justamente con esto con el poder facilitar que las personas aprendan a trabajar que puedan en el fondo hacer aportes y la verdad es que las personas con discapacidad históricamente viven con una brecha en términos de acceso en términos de oportunidades con bastantes barreras que se salvan de alguna forma con estas estrategias estas ayudas técnicas esta forma distinta de comunicarse y por supuesto que en la medida en que las personas tienen esa posibilidad tienen la posibilidad entonces de tener una vida más plena y así ya es hacia donde vamos claro es hacia donde ustedes también están apuntando como organización cuéntanos un poquito avance, inclusión en qué ámbito se desarrolla nosotros trabajamos hace 14 años ya en relación a la inclusión laboral y social de personas con discapacidad en los últimos 3 años hemos ido ampliando nuestra experiencia y llevando este trabajo que hemos hecho con empresas y con personas vinculándolos hacia otros grupos que también están fuera del mundo laboral como son las personas en situación de calle como son las personas que han tenido consumos problemáticos y es que están en recuperación pero que cargan con esa mochila y que les cuesta entrar a trabajar y para qué decir el último grupo que se sumó a nuestro trabajo que son las personas de la población pospenitenciaria que tienen más mochilas cierto más estigma y que de alguna forma su reinserción apoya absolutamente la seguridad social porque una persona cierto que vuelve a trabajar tiene una ocupación una forma de vida mucho más acorde a la sociedad por lo tanto tiene menos posibilidades de volver a delinquir y eso para nosotros es súper relevante es el desarrollo pero también es el desarrollo a nivel social de todos nosotros hoy es un tremendo desafío que ustedes han incorporado desde ya hace 14 años pero comienzan también con la discapacidad intelectual con la cómo integrar a niños también en riesgos jóvenes o personas que también no estaban formalizados o que no tuvieron la educación y los accesos necesarios para poder tener una educación especial sí sí partimos muy desde ahí hace como decía 14 años que es en el fondo mucho antes de que existiera una ley de inclusión un poco nosotros decíamos evangelizando porque nos encontrábamos con empresas que no entendían empresas que no entendían por qué las personas con discapacidad querían trabajar pero para qué si se pueden quedar en la casa con la pensión y la verdad es que la pensión aporta pero no es capaz de solventar una vida menos una vida familiar o una vida en pareja y genera muchas limitaciones por lo tanto que las personas merecen desarrollarse elegir si alguien quiere elegir quedarse en la casa y lo pueda hacer me parece perfecto maravilloso pero lamentablemente no era una elección era una obligación hasta ese momento entonces partimos el año 2010 en relación a las personas con discapacidad en la quinta región y de a poquito fuimos ampliando nuestro quehacer hacia otros grupos con discapacidad también otros espacios rápidamente nos vinimos a trabajar también en Santiago donde muchas veces las decisiones se toman dentro de las organizaciones empresas y entonces desde ahí ya con el empuje de la ley 21.015 hemos ido creciendo porque las empresas solicitan apoyo las empresas quieren aprender yo sé que hay muchos reclamos respecto de la ley 21.015 a propósito de que hay muchas modificaciones normativas en el último tiempo y queda la sensación de que las empresas no quieren trabajar bueno queda la sensación también que es un porcentaje de cumplimiento muy bajo de cumplimiento bajo y un porcentaje también que es como ya la norma dejemos y que quiere el escritor pero la verdad es que es todo un trabajo tanto de la organización como de quien se está incorporando exacto tiene una complejidad y la verdad es que las empresas que hoy día están preocupadas por así decirlo las empresas que están activas con la ley de inclusión efectivamente son pocas las cifras todavía son medias están medias sucias y ahí vamos a la fiscalización también que pese a que la ley y la promulgación ya se puede hacer bastante también la fiscalización irregular que el cumplimiento es un proceso exacto es un proceso es un cambio cultural también a propósito del cómo comprendemos la inclusión y cómo comprendemos la discapacidad pasamos desde el 2010 donde las empresas nos decían ¿para qué? hasta ahora que en el fondo las empresas nos dicen ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo nos preparamos? ahora siempre nos vamos a encontrar a las empresas que no les interesa y eso lamentable probablemente sigue pasando probablemente con estos cambios normativos y con la mejora en la fiscalización esperamos que pueda eso también mejorar pero la verdad es que hay empresas que se están tomando esto muy en serio hay empresas que se han comprometido personalmente digo personalmente porque no hay una ley que los obligue la ley dice 1% y eso están obligando al 2% o al 3% incluso y también con muy buenos resultados porque muchas veces quienes han tenido ya la experiencia de contar con colaboradores que entran dentro de esta ley saben que el camiseteo es profundo por la empresa y la organización Evelyn feliz de haber compartido contigo este tema feliz de conocer también Avance Inclusión me gustaría que pusiéramos la página el Instagram o las redes para que quienes necesiten y tengan mayor orientación respecto a este tema puedan acudir a ellos AvanceInclusión.cl AvanceInclusión.cl es la página pueden ahí encontrar todo lo que ustedes requieran ya sea que son personas con discapacidad que están buscando trabajo ya sea que son empresas o personas naturales que están buscando aprender más de discapacidad y que requieren apoyo para la inclusión maravilloso ahí estamos revisando la página también en pantalla para que ustedes puedan acceder y lo que necesiten también pueden hacerlo a través de nuestro programa y nosotros hacemos la conexión necesaria para que puedan contar con Evelyn a través del gran equipo también de AvanceInclusión que en este minuto están en la quinta región pero también están repartidos están repartidos me imagino y están también abordando en diferentes lugares excelente absolutamente sí alcance en distintas regiones me parece maravilloso Evelyn feliz de haberte tenido hoy día con nosotros muchas gracias Carolina gracias por el espacio y la oportunidad de poder conversar de esto que es tan relevante para nosotros no un tremendo abrazo también a todos quienes trabajan a todo el equipo de AvanceInclusión y a todos quienes también quieren tener más antecedentes en este momento o quienes están viviendo también estas formas distintas de poder acceder a la comunicación que cuesta tanto cuesta tanto así que te quiero agradecer invitadísimos cuando quieran muchas gracias lo que necesiten y nosotros nos vamos a separar ahora un ratito más que la pausa comercial nos vamos a ir con los tres nos volvemos a encontrar a las 14 horas con muchísimas más sorpresas aquí en Siempre Hay Tiempo sigan en sintonía de Canal WA porque van a ver mucho contenido también que compartir y que disfrutar y nos vamos con los tres con la Torre de Babel nos separamos pero usted no se separe en nuestras historias nos encontramos más ratitos y nos vamos a ir con la Torre de Babel